En la noche del sábado, un choque entre un vehículo color rojo y un taxi de servicio público generó congestión vehicular en el sector del ramal. Afortunadamente, el hecho solo dejó daños de la tonería. En el hecho registrado el pasado sábado, quedó lesionado levemente el conductor del vehículo color rojo, aunque la magnitud del choque hubiera provocado un resultado lamentable. Accidentes que se presentan diariamente y en los fines de semana por la poca precaución de los conductores al momento de manejar. El lesionado fue trasladado a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizales.